¡Divina esta perrilla! ¡Oye! ¡Tieni! ¿Qué pasa? No hace ni puto caso. ¡Qué bonita es! Es que es divina, divina. ¡Sí! ¡Hola! ¡Mobre! ¡Hola! ¡La niña, niña! ¡Cuidado, chiqui! ¡Oye! ¿Qué? Es que, ¿qué tipo de perrico es, verdad? Sí, no sé. ¿Como un tequila, sí? Sí, tiene un aire. Cógele si quieres, ahí. ¡Mi tesoro, madre! Si es que son más bellos. Si es que me da una pena ahora que empiezo de tarde y no poderles limpiar. ¡No poderles limpiar! ¡Ore! ¡Ore, niña! ¡Niña! ¡Mira qué sueño! ¡Mira qué sueño! ¡Mira qué sueño! ¡Mira qué sueño!